Mi nombre es Fernando, soy parte de los descendientes de Caín, un vampiro. Busco respuestas a mi condición actual, un sentido a lo que me fue arrebatado por la persona a la que llamaré Sire. Yo era un estudiante de historia, pasaba horas estudiando los hechos de mi país, de los seres humanos, del mundo. Pero siempre sentí que algo me estaba viendo, como si alguien deliberadamente hubiera ocultado algo en la historia. Y fue cuando conocí a Clara que entendí el porqué. Ella sabía mucho de la historia del mundo, como si la hubiera vivido. Sus relatos eran tan vívedos, sin esa facultad artificial que se encuentran en los libros. Y descubrimos, descubrí, esa historia. Cuando estábamos en una habitación, en mi habitación, en mi casa. Yo le decía que siempre que encuentro un hecho importante, pareciera como si la información de este estuviera incompleta. No estás muy grande como para creer en teorías de la conspiración. Es en serio, Clara. Te digo que cada vez que reviso un hecho importante de la historia, algo no cuadra, como si alguien intentara esconder algo. Cada hecho, cada tratado, incluso cada guerra. ¿Qué pruebas tienes? Recuerda que si suena conspiración es una falacia, necesitas pruebas. Pero sí las tengo. Son documentos que encontré en el Archivo General de la Nación, mientras estaba buscando fuentes para mi investigación de Álvaro Obregón. Encontré una serie de documentos que estaban muy bien guardados, como si alguien deliberadamente los hubiera ocultado. Me costó muchos años encontrarlos. En ese momento, su rostro se puso serio. Al ver los papeles, los ojeó una y otra vez. Los reordenó, para que fueran revisados una y otra vez. Dejé de existir ante sus ojos, por dos largas horas, mientras anotaba los nombres. Te veré después, pues. Tengo que revisar esto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Te vas así nada más? ¿Por qué te ves tan preocupada? Fernando, te lo diré a su tiempo. No salgas de la ciudad. Te contactaré cuando sea necesario. Pero, son ellos, ¿verdad? Los que han ocultado las evidencias a toda una generación. Los que vendieron nuestro futuro. No salgas de la ciudad. No pierdas estos documentos. Y así, me dejó solo en mi casa. No volví a escuchar de ella en un año. Pensé que la policía o alguien más la había desaparecido. Una noche lluvia, una noche lluviosa de otoño, tocaron a mi puerta. Ahí estaba, parada con la ropa toda mojada. La invité a pasar. Recuerdo que su semblante era triste. Se veía más vieja de lo que recordaba. Para nada de lo que una persona envejece en un año. Entró más resignada que feliz. Fernando, tenías razón. Lo sabía. Eran ellos. Esto es grande. Mi investigación será famosa. Y podré investigar más. Podría ser. Podría haber sido. Pero no. Es inteligente, Fernando. ¿Qué sucede? ¿Algo? No. Nada. Solo acompañé. ¿A dónde? Está lloviendo bastante fuerte. Solo acompáñame. Por favor. Solo acompañé. La acompañé sin más. Salimos de mi casa. Caminamos varias horas bajo la lluvia. Ahora que lo recuerdo, no sé por qué la seguí ese día. Me llevó al bosque de Chapultepec. Como era de noche, saltamos la red. Nos adentramos en las entrañas del parque. Hasta encontrarnos con otros tres individuos. El que parecía ser el jefe de ellos, se acercó a mí. Y con un solo puñetazo me mandó al suelo. Sus compañeros aullaban y se burlaban de mí. Clara se quedó parada frente a mí sin hacer nada. Su rostro triste, pálido como la de un muerto. En el suelo, retorciéndome, sentí como se echaban sobre mí. Como si fueran una presa recién cazada. Y ellos, perros que la destrozaban. Sentí como sus colmillos desgarraban la piel de mi cuello. Como las fuerzas me abandonaron hasta dejar mi cuerpo flácido sin un gramo de fuerza. Me voltearon y Clara se cortó la vena de las muñecas. Dejando caer su sangre en mi boca. Su sabor era delicioso. La sangre entró a mi cuerpo. Y me empezó a quemar por dentro. Me convulsionaba. Y después, un frío me engarrotó todos los miembros de mi cuerpo. Estaba muriendo. Perdóname, Fernando. No quería que te cargueras con la misma condición que yo. Eres la única manera de que yo no te matara. Dicho esto, sintió con la cabeza. Los otros tres, poco a poco, me metieron a un hoyo. Me cubrieron de tierra. Mi boca ya no podía moverse. En ese punto, ya enterrado, solo escuchaba el eco de mi corazón que latía con menos intensidad. Hasta que solo quedó el silencio. En un instante, pude sentir como mi cuerpo volvía a moverse. Estaba enterrado. La desesperación se apoderó de mí. Intenté gritar. Pero en vez de un grito, mi boca se llenó de tierra. Luché contra el suelo para salir de donde me habían sepultado. Cada movimiento de mis brazos y piernas estaba destinado a alcanzar la superficie. Después de luchar mucho tiempo, logré alcanzar mi meta. Primero salió una mano, después la cabeza, y de un tirón, logré sacar el resto de mi cuerpo. Era de noche. La luna brillaba azul, enorme. Una luna llena. Mis sentidos estaban muy sensibles. Podía escuchar el movimiento de los insectos arrastrándose en la tierra. Podía ver patrones en el firmamento que antes se me escapaban. Todas esas estrellas brillando que nunca había conocido. Y otra que ahora descubría como nuevas. Las vibraciones en la tierra por el pasar de los camiones sobre las avenidas que rodeaban el parque, podía sentirlas con mis manos. Pero sobre todo, un hambre como nunca antes la había sentido. Como si no hubiera comido durante días acompañada de una sed de igual magnitud. Me levanté y poco a poco me di cuenta de que no respiraba. Mi pecho no se movía. Mi piel era más pálida, parecida a un muerto como la de Clara. Me fui corriendo, pero fui descubierto por un gendarme. Me gritó a lo lejos que me quedara aquí. Su silbato resonaba en mis oídos y hacía que me dolieran los tímpanos. El policía se acercó a mí gritándome. Su linterna me lastimaba mis ojos. No escuchaba su voz. Escuchaba el latir de su corazón, el palpitar de sus venas. Sentí su sangre y me abandoné al hambre. Cuando recobré la conciencia de mí mismo, el policía estaba a mis pies con la garganta destrozada. Mi vida mortal acabó esa noche. Me alimenté de un ser humano y me convertí en un monstruo. Adabundé desde entonces. Evitaba comer personas mientras me ocultaba de la luz del sol que quemaba mi piel. Pero la sed siempre regresaba, sin importar todo lo que hiciera para evitarla. por mi mente pasó la idea de suicidarme, pero no podía juntar el coraje para hacerlo. Fue en ese entonces que encontré a más como yo. Me encontré a mi primera manada. Éramos todos jóvenes, no más de un par de años o meses de haber sido creado. Descubrí que estábamos en guerra con un grupo de vampiros. Un grupo llamado La Camarilla que nos intentaba destruir. O al menos eso fue lo que me dijeron. Así que por temor a quedarme solo a ser destruido por un grupo de vampiros extranjeros me uní a los autoproclamados defensores de la sangre. Éramos parte del sábado. Estuve con ellos cinco años aprendiendo de los más veteranos entre nosotros. Todo acabó en una noche de luna. Llegó con nosotros un vampiro más viejo y nos dijo que era momento de que demostráramos nuestra valía. Todos se levantaron sus bestias a punto de ser desatadas estaban jubilosos por la noticia. nos llevó al campo de batalla un terreno baldío donde otros vampiros que no conocíamos estaban ahí parados. Nos dijeron que atacáramos. Éramos más. Estábamos confiados. Fue una masada. La mayoría de mi manada fue obliterada por estos extraños que apenas logramos hacer que huyeran. pero de un grupo de dieciséis solo sobrevivimos tres. El extraño se acercó a nosotros y solo dijo salve Caín y se fue como había llegado. Aturdido por la batalla regresé a mi refugio pero no encontré la calma después de la tormenta. No entendía por qué todos tuvieron que morir. ¿Cómo fue que los otros eran más fuertes? ¿Por qué moríamos en contra de un enemigo que usaba agentes no tan diferentes a nosotros? A mí y en mi conciencia empezaba a emerger una pregunta ¿Por qué me habían creado? ¿Por qué Clara me transformó? Necesitaba respuestas Busqué en toda la ciudad con varios sacerdotes del Zabar pero me veían como un niño que apenas estaba aprendiendo a caminar y cuando proponía una pregunta siempre iba acompañada de una tarea un trabajo un asesinato y nunca de respuestas concretas. Me dijeron que el conocimiento se ganaba pero me daban migajas nunca lo que buscaba fue en ese momento en que partí de la ciudad esperando que en otro lado en otro país tal vez podría encontrar la verdad me volví un nómada. La vida del viajero es peligrosa para los vástagos pero era la única opción que tenía para encontrar aquella respuesta que me lo día encontrando mis viajes pequeños fragmentos del gran rompecabezas del porqué la existencia de mi sangre maldita. Fue en ese momento que encontré una pista un rumor entre varios miembros de la camarilla sobre una hereje llamada Alexandra una predicadora de la fe de Caín para otros un estudiante de la historia vampírica para ambas sectas una mujer muy peligrosa rastré su paradero durante otra década siguiendo los lugares y rumores por donde ella pasaba ahora estoy frente a su refugio una casona que se encuentra en medio de la nada entre Querétaro y Guanajuato el aspecto del pueblo donde estaba era uno que era de un país lleno de violencia por los narcos vacío con casas abandonadas con uno que otro viajero que pasaba por ahí solo de paso las paredes de la casona tenían una pintura carquelada que le ayudaba a que la arquitectura porfiriana de la misma se viera dramáticamente más vieja como si fuera el hogar en efecto lo era de algún monstruo de película de serie toqué la puerta dentro de la casona los muebles estaban llenos de libros una biblioteca como nunca había visto desde mis tiempos de estudiante todo alumbrado por velas bienvenido viajero te he estado buscando durante mucho tiempo lo sé el hecho de que estés aquí es porque yo así lo quería quiero respuestas y tú eres la única que puede resolverlas todos queremos respuestas lo que pocos saben es que las preguntas adecuadas para obtenerlas y me dirás entonces que el conocimiento hay que ganarlo estoy cansado de los juegos de los ancianos dime que quieres paciencia no entiendo paciencia el conocimiento está al alcance de tu mano no tengo por costumbre aprovecharme de un lófito aunque si quiero que me ayudes en varias tareas principalmente a limpiar y a darle mantenimiento a mi casa no entiendo que no entiendes no quieres algo más un favor o que haga un encargo como robar algo un artefacto un libro o matar a alguien no pertenezco a un círculo de estudiosos muchos nos llaman herejes entre peligrosas compartimos nuestro conocimiento pero tienes razón no lo hacemos con cualquiera leccionamos a quien puede ser enseñado en los misterios de los caimitas entonces me vas a enseñar solo si haces las preguntas adecuadas ¿por qué mis compañeros tuvieron que morir? ¿por qué combatimos ante nosotros? ¿por qué estamos malditos? muy buenas preguntas la primera pregunta la respuesta es que hay que luchar de siglos entre las facciones que no se ponen de acuerdo el sábado y la camarilla la respuesta a la segunda es más complicada y necesitas bases para poder entender la profundidad del problema entonces ¿dónde empezó todo? es aquí el momento en el que iniciaremos tu estudio iniciaremos con la base de todas las problemáticas van de filtras yo Alexandra juro enseñar empezaremos con el libro más sagrado para el sábado el más oculto por la camarilla el libro de Nod en su primer capítulo reflexionaremos sobre las crónicas de Karen en su primer capítulo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.